Mira lo que Dios escoge. A veces nos deja sin palabras. No sé si tú y yo haríamos lo mismo. 1 Corintios 1.27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, en el mundo de los negocios, cuando un empleador busca a una persona para que ocupe determinado puesto, hace todos los esfuerzos posibles para encontrar a alguien calificado, alguien que esté preparado para una tarea específica. Y nuestro texto nos dice que Dios hace justamente lo contrario. Es decir, él dice gente a los que los ojos del mundo carecen totalmente de las cualidades necesarias para llevar a cabo la tarea acerca de la cual está pensando. ¿Quién hubiera elegido en su sano juicio a doce hombres ignorantes para que evangelizaran el mundo? Pero Jesús lo hizo. Tendemos a buscar en la gente las cualidades que debieran tener, lógicamente, pero Jehová mira el corazón. Ve en la gente sus bondades potenciales y su disposición a colaborar con sus planes. La única calificación que realmente le importa es un espíritu bien dispuesto de nuestra parte, porque todos nosotros poseemos talentos que él puede emplear. Y Jesús descubrió un espíritu sumiso en todos los hombres que eligió para que fueran sus discípulos, con excepción de Judas, que de paso no lo eligió él. Y aún en este caso hubiera habido esperanza si él hubiera estado dispuesto a que Dios lo amoldara a su voluntad. Algunos, al pasar por alto lo que Dios puede llevar a cabo por medio de nosotros, presentamos nuestra debilidad o nuestra falta de talento como excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Has tratado alguna vez de excusarte de hacer lo que sabías que era la voluntad de Dios porque te consideraste incapaz? Si alguna vez lo hiciste, recuerda que Dios elige lo necio para confundir a los sabios, a los bien calificados, a los que ostentan suficiencia propia. Jesús fue capaz de transformar al ignorante y al rudo Pedro en un poderoso predicador del Pentecostés. Fue capaz de transformar al vengativo y ambicioso Juan en un discípulo, el discípulo a quien él amaba. ¿Puedo tomar a Saulo, el perseguidor, para convertirlo en Pablo, el enviado a los gentiles? Es capaz de tomarte y convertirte en un vaso de honra. Jesús dijo a sus discípulos, No importa cuán grandes te parezcan tus talentos o en qué amplia medida te considere el mundo, no tendrán valor a la vista del cielo si no los has consagrado al servicio de Dios. Pero por otra parte, no importa cuán humildes te parezcan tus talentos o cuán insignificantes sean para el mundo que te rodea, si están consagrados a Dios, serán de valor eterno. Y es así, es una mejor manera de vivir.